Así es, rápidamente, con Alejandro Puertas. Sí, por supuesto, por supuesto. Sí, para escuchar a la Ministra de Desarrollo Social, Victoria Toloso Paz. ¿Cómo ve la situación actualmente? Bueno, creo que hemos avanzado mucho después de la conformación de la mesa a nivel nacional, con los 33 integrantes que conformamos aquella mesa, en donde definimos que era un tiempo para poder delimitar una estrategia en torno a las PASO, a la posibilidad de que nuestros candidatos y candidatas en la fórmula presidencial se elijan a partir de PASO. Todavía, por supuesto, esta definición de quiénes serán los candidatos no está establecida, pero claramente uno empieza a ver a grandes compañeros, fundamentalmente, ya dejando entrever la posibilidad de competir, desde Daniel Scioli, pasando por posiblemente algún gobernador como Jorge Milton Capitanich, nuestro querido compañero Coqui, también, por supuesto, Juan Grabois, que ha expresado en querer ser candidato a presidente. El presidente todavía no ha dicho si va por la reelección o no, con lo cual somos respetuosos de que en ese momento también será un ordenador de cómo y de qué manera se pueden dirimir las internas en una PASO. Una actividad que realizaron en el fin de semana en Mendoza, junto a Sergio Massa, a Guado de Pedro. Sí, estuvimos en la Vendimia, en representación del Gobierno Nacional, con el Ministro de Pedro, con el Ministro Massa, con la presencia del embajador en Brasil, Daniel Scioli, con Daniel Filmus, un encuentro muy importante con los productores de Argentina, que produce también, en cuenta en el frente de todos, por supuesto, una mirada y una respuesta. El drama de la sequía, en este caso en Mendoza, el drama no solamente de la falta de agua, sino fundamentalmente del drama del granizo, las inundaciones y también, por supuesto, las lluvias que han hecho mucho daño al sistema productivo vitivinícola de Mendoza y por eso fuimos a la Vendimia, también con respuesta del Gobierno Nacional, acompañando a los pequeños productores. Fue una Vendimia solidaria, la que compartimos en el día de ayer, muy importante porque entendemos que en todo el territorio de Mendoza se ve la presencia del Gobierno Nacional en obras de infraestructura, en obras que tienen que ver con la primera infancia, en playones deportivos, el Ministerio tiene mucha presencia y fuimos también allí acompañados a los intendentes que así lo demostraron. Ministro, usted espera un año con mucha conflictividad en las calles respecto de, después del anuncio sobre todo, de la Asamblea de la Unidad Piquetera. Sí, a ver, la Unidad Piquetera, durante un año que es netamente político, va seguramente a intentar tensar la situación de la calle, la Unidad Piquetera sigue instalando una agenda que está lejos de lo que podemos hacer del Ministerio. Nosotros no queremos avalar que nadie que esté en el padrón del potenciar, si no hizo la validación de identidad, pueda estar en el potenciar. Nosotros no dimos bajas porque queremos ajustar, dimos bajas del potenciar, en tanto las personas todavía tienen tiempo hasta el 18 de marzo, desde el 22 de noviembre, esto es todo diciembre, todo enero, todo febrero, y marzo, cuatro meses para que nos vengan a decir dónde están, quiénes son, carguen sus datos, con la aplicación del RENAPER, validamos que esa persona es esa persona y transferimos el dinero. Cuando esto no ocurre, y lo único que nos dan como respuesta es el acampi y la calle, a Beliboni le seguimos diciendo que vaya a hacer política a otro lado, que enunce a la gente más pobre, que a esa gente pobre que no tiene el potenciar y que no ha validado los datos, la traiga y hagamos el enorme esfuerzo de validar la identidad. No lo hace, por algo no lo hace, no lo se encuentra. Mire, yo no soy la que tiene que investigar si los 100.000 potenciar trabajo que cobraban el potenciar tienen alguna irregularidad. En términos administrativos no las tiene, porque por algo la cobraban. ¿Qué quiere decir? La validación es el procedimiento para nosotros acertado para poder ser responsables en el manejo del dinero público. El resto de las organizaciones no han actuado como la unidad piquetera. Esto también marca la diferencia. La UTEP en su conjunto salió acompañada del proceso de validación de identidad en todo el territorio, los gobernadores, los intendentes, el Estado, en las tres instancias, municipal, provincial y nacional, entiende que el mejor mecanismo para tener certezas del programa más importante del gobierno nacional es validando los datos. 1.279.000 personas lo hicieron. Explíquenme ustedes por qué tan solo 90.000 no lo han hecho. Llego explicándole a Beliboni que lo que tiene que hacer el barrio de una campa el 8 de marzo es traer a las más de 10.000 personas que él mismo hoy no encuentra. La semana del 9 de marzo se van a leer los contenidos de la sentencia contra la vicepresidenta y el jueves y viernes y sábado va a haber actos en los que va a participar ella. Bueno, creemos que seguimos diciendo desde el frente de todos que la proscripción que pesa sobre Cristina es realmente lamentable y fundamentalmente seguimos proclamando la inocencia de la vicepresidenta en tanto entendemos esta causa, esta sentencia y los fundamentos que se leerán el día 9 de marzo demuestran una vez más lo que ella nos dijo hace mucho tiempo. Lo dijo el 9 de diciembre del 2015 en la plaza, en la multitudinal de la plaza de mayo cuando se despidió de su gobierno siendo la primera mandataria que se despedía del país colmada del apoyo y el cariño de la gente. Ella ahí nos explicó lo que iba a pasar y lo que pasó fue exactamente lo que ella contó una persecución judicial de una mesa de investigación al servicio de acallar las voces opositoras y por supuesto una justicia que deja mucho que desea. Estamos a 40 años de democracia a un presidente de la nación que eleva a juicio político a cada uno de los miembros de una corte que es una vergüenza y que como dijo el presidente el primero de marzo ante el pueblo argentino tienen que explicarle a la sociedad cómo no solamente han sido y han demostrado sentencias que son inexplicables contra la vicepresidenta sino la convivencia con el poder económico logrando amparos inéditos generar condiciones de un enorme beneficio para una empresa en el caso por ejemplo de la telefonía móvil del servicio de internet el famoso amparo de telecom para no poner obviamente una tarifa que tenga que ver con el resguardo del bolsillo de los argentinos digo esto es la corte esto es lo que tiene que investigar ahora sí el parlamento en el pedido de juicio político y la argentina necesita 40 años de democracia que una de las instituciones más importantes en tanto de garantía de república que es la justicia mejore claramente su conducta y fundamentalmente que hable con su sentencia el presidente de la nación estoy trabajando todos los días en la gestión en tratar de estar al lado de los más vulnerables en trabajar junto a los más necesitados de la patria trabajando junto al potencial para direccionar todo el esfuerzo en el sistema educativo y en las capacidades productivas lejos de las candidaturas cerca de la gente es lo que me pide el presidente de la nación es lo que hago todos los días el presidente bueno gracias ahí estaba entonces la ministra de desarrollo social Victoria Tolosa Paz república